¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Regresó el Tecatito. Lo firmaron, lo trajeron, tomó un vuelo desde España y está aquí en la ciudad de Monterrey. El hijo pródigo regresa. Hay que recordar que Tecatito estuvo aquí en un periodo corto de cerca de tres años, cuando era muy joven. Del 2010 al 2013, donde jugó 54 partidos, hizo 7 goles con la organización, con 6 asistencias. Así es que regresa después de su paso por el Porto, por el Sevilla y ya está aquí en Monterrey. Una alineación importante, hay que recordar que esta es fecha FIFA y no tenemos fútbol este fin de semana, pero, fíjese usted, iríamos con Andrada, Estefan, El Toro, Moreno, Gallardo, Gobea, Romo, Cortizo, Canales, Tecatito y Funes Mori. Una alineación bastante ofensiva, la del equipo de la pandilla del Cerro de la Silla. O sea, suerte para el Monterrey con el Tecatito y, ojalá, y las lesiones no lo persigan. Porque en el último año y en Sevilla se la pasó lesionado, con un problema fuerte en una de sus tierras. Dale, 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 vamos. ¿Con qué más tenemos? Córdoba, otra lesión. Córdoba sufrió un golpe muy fuerte en el partido pasado y si lo vieron en las tomas de televisión, estaba llorando, ¿viste? Estaba llorando, pero a todo lo que daba Córdoba. Bueno, va a estar fuera cerca de dos semanas por este golpe. Córdoba, que también lo vienen persiguiendo las lesiones, terminando la liguilla del fútbol mexicano, donde Tigres fue campeón. De ahí en adelante, puros poemas, como dicen los niños, ¿verdad? Primero la pubalgia y ahora esta lesión, 15 días estará fuera. Tigres enfrenta la América el domingo, ahí en Austin, Texas, la ciudad donde está la UT, la Universidad de Texas, los Longhorns. Este domingo, 10 de septiembre, suerte al equipo de Tigres, partido amistoso. Contra la América seguramente van a llenar el estadio, que es un estadio lindo y muy nuevo, el del equipo del Austin FC. Bueno, jugadores seleccionados, regios en la selección mexicana. Para la mayor, tenemos a Gallardo, Romo, Jordi Cortizo y Angulo. Y en la Sub-23 fueron llamados Fulgencio, que hizo dos goles ahora el fin de semana, y el Toro, Víctor Guzmán. Felicidades a todos los regios que están dentro de la selección mexicana de fútbol, tanto en la mayor como en la Sub-23. Mañana, súbele al lino, papá. Mañana no, jueves, ¿verdad? Sí, jueves, jueves. Vamos contra los soles de Mexicali. Allá en Mexicali. Mexicali. Qué bien se come comida china en Mexicali. La mejor comida china del mundo está en Mexicali. En serio. Y además, ¿sabe qué? Le voy a dar un dato a quien no haya ido a Mexicali. Te sirven la comida china con caguama, papá. Te lo juro. Te ponen unos vasitos, caguama, y a comer chiquita. El chino está... Hay un restaurante que se llama El Dragón, que es sensacional. Bueno, ahí vamos a jugar. Ahora se me hizo agua en la boca. No por la caguama, sino por la comida china. ¿Eh? Jugamos el jueves y viernes. Fuerza, regia. Vamos a ganar, papá. ¿Cómo no? Gracias, amigos. Continuamos con más de Quintelediario. Buen día.